Hola que tal amantes del arte, un saludo para toda la gente que se está uniendo Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy, vamos a dibujar a All Might Si amigos, comencemos con este video Chale, me olvido el video, oye, lo he comenzado antes, lo he comenzado un minuto más, un minuto antes creo que lo he comenzado A la gente que está preguntando a quién lo he comenzado, vamos a comenzar ahorita, un saludo para toda la gente Si, está retrasado un minuto, lo siento, empecé antes del live Espérate que me acomodo Y comenzamos a dibujar a All Might Saludo para toda la gente, vayan comentando su país, dejando su like El día de hoy vamos a dibujar a este Super Hero Saludos, saludos a la gente que se está uniendo Que ya están aquí ya, vamos, vamos, vamos a empezar de una vez porque luego nos vamos a ir a A este, a Twitch para reaccionar a los animes que me dijeron ahí en los comentarios Siguiendo este live, nos vamos directamente a Twitch Borra Senpai dice acá Sergio, vamos a empezar a dibujar A All Might Sergio de Colombia, vamos a empezar a dibujar Este All Might ya lo he dibujado anteriormente ya en los videos rápidos Así que vamos a empezar a dibujar ¿Esto tiene agua? No, ya tomé mi agua, ya tomé mi agua, ya tomé mi agua, mi agua Diego Farcio de Chiclayo Voy a tomar esto No, muy grande va a ser la cabeza A ver, a ver, a ver, como referencia para dibujar a All Might ¿Qué tal, qué tal? Un saludo para toda la gente que se esté uniendo Vamos a empezar a hacer un círculo como siempre amigos Avatarina Uh, el círculo perfecto, el de Guay de Esponja ¿Han visto ese capítulo de Guay de Esponja cuando hace un círculo? Avatarina De Costa Rica, Adriana Muñoz Uruguay, Benjalito 20 Perú Chiclayo Vamos a hacer lo más grande amigos Para aquí ¿Qué pan, toda la hoja al cancel All Might? Oh no, no, no Vamos, vamos, vamos a empezar a hacer este boceto rápido Y mientras que la gente se va uniendo a este live Y ha terminado su tarea Están saliendo ahorita Yo soy Daphars3125 Dice Ah ya Ahora ya te cambiaste el nombre ya para que salga tu nombre Bien, ahí Tranquilos amigos, que ahorita voy a enfocar bien la cámara Espérense ahí Espérense que enfoco la cámara Espérense que voy a pegar eso acá para que enfoque Si no, no me enfoca Enfócate Ahí está Ahora sí Oh, se desenfocó de nuevo Enfócate Ahí está, ahora sí Voy a empezar a dibujar la frente del All Might Esta es la parte de aquí de la frente del All Might Voy a empezar a dibujar y hacer el boceto rápido Miguel Dios para que todos ustedes Miren con un simple círculo amigos Se puede hacer todo el dibujo Ya le di like al live Dice Sergio, gracias Mirando YouTube y haciendo la tarea Chale amigos Vamos a empezar a dibujar este boceto Ustedes han visto Boku no Hero Ayer estaba viendo algunos capítulos del Boku no Hero amigos Mientras que ustedes Ah, no he avisado, ¿verdad? Voy a avisar en Discord Key Live Se va a apagar mi celular ahorita Vamos a empezar Voy a avisar, espérense En Discord Key Live No he avisado Es que iba a hacer el live directo En Twitch para reaccionar Pero dije, mejor hago primero el de YouTube Dibujamos un ratito para calentar a la gente Y luego ya nos vamos ahí al Al Twitch Vamos, vamos a empezar este boceto Yo normalmente dibujo a manera de boceto Ya después vamos limpiando lo que es el dibujo amigos Así que no se preocupen No sé si el audio está a nivel dios Se escucha claro y correcto Creo que ahora sí se escucha Nivel dios el audio He arreglado el micro para que justo se ponga aquí El Olomaito ¿Qué es esa vaina? Vamos a empezar a bocetear Esto va a ser sombra nada más En el rostro de Olmaito YouTube morado Ahorita no vamos a YouTube morado Ojalá que no nos caiga el copyright Ni el dios como ayer En el live En el directo del Spireverse confirmado Pero luego prendimos de nuevo La gente bueno no se conectó totalmente Pero el nuevo prendí de nuevo el live Así que La gente que no se conectó de nuevo Otra vez reaccionamos al Al video Y ahí Esta vez no fue baneado Esta vez no fue baneado Por Sonic Oye pero es raro Porque a mí me avisaron Que había sido Este baneado Pero yo o sea Yo seguía mirando Lo que no miraban Era ustedes Es raro Yo no tengo Pero vas a Google Pones Y listo Es como entrar a YouTube No tiene nada de malo ¿Qué pasa amigos? No pueden entrar a una página Nada más Y entrar y ver Es como en YouTube Nada más Nada más Que allí vamos a guardar Ahora las reacciones Que hagamos O si quieren jugar Para no llenar acá El canal de puros live De De reacciones Inclusive Podemos hacer también El live allí De los dibujos De los participantes Que yo creo Que lo vamos a hacer ahí A partir de ahora De los retos Allí creo que A partir de ahora Amigos Va a ser El live De los participantes Yo estoy avanzando El reto de toga Dice Chévere Espérense Espérense Yo me acabo de descargar Dice Anchor Anchor Pero bueno Las personas que se quieran Descargar el app Pueden descargarse el app Las personas que pueden verlo De Google Lo pueden ver de Google No hay problema All Might ¿Han visto Boku no Hero O no han visto Boku no Hero Boku no Pico no No se confundan Chat Ahora puse la cámara Ahora puse la cámara aquí Para no estar mirando Como viró el barrigo O el cosado Si no me marea Oye cargó Todavía no carga la batería ¿Han visto O no han visto All Might All Might Digo El Boku no Hero Todo depende De la sonrisa Amigos La sonrisa De All Might Vamos a dibujarle La sonrisa Típica Se han dado cuenta Que el All Might Parece que está En fases Dragon Ball Legends Toda la vida Está delineado Como si fuera Un cómic De esa forma Está delineado El All Might El símbolo De las justicias ¿Estás con el mismo Nombre en Twitch? Si Estoy con gorras pintadas A ver Los voy a compartir El link ya A ver Espérense Los voy a compartir Aquí en el chat Para que la gente Que se vaya uniendo Luego de terminar El live aquí Vamos a ir corriendo Para ya A estar Mirando ideas ahí De lo que quieran Amigos De anime Vamos Vamos A ver Voy a copiar El link Y lo voy a pegar Aquí en el chat Para que la gente Que recién Se está descargando O recién Está entrando Pues este La gente Que recién Está entrando Vaya a verlo Vaya Siguiendome Para luego Empezar a Hacer el Ahí está Acabo de ponerle El link ahí ¿Cómo fijo Esta vaina? Fijar mensaje Ahí está fijado El mensaje Para que toda la gente Que se vaya uniendo Vaya mirando ¿No? Voco unos picos Voy a agafar Chat ¿Qué pasa? Lo raro es que ustedes Lo conocen O sea Ustedes se sorprenden Y ustedes lo conocen Es lo que no entiendo O sea Yo al menos No lo conozco Yo al menos No sé qué es No he visto Lo raro Lo raro es que ustedes Se 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 asustan Es porque Ustedes Han visto Vamos 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 a estar dibujando Acá un rato Y luego nos vamos Así que la gente Ahí es el link Para que puedan Entrar Luego De ver Aquí El live Dibujando Al gran All Might Que estoy mirando La temporada Ya me voy en el capítulo 10 Ahorita estoy Estés enfrentándose Este Mi rodilla Con todo rico Diego Farcio dice Es un Yahoy Traumático ¿Para qué miras eso amigo? O sea Yo no lo he visto Tú lo has visto ¿Para qué lo miras? Cruce de espadas Dice acá Me vi un resumen Dice ¿Cuál? ¿De Boku no Hero O Boku no Pico? ¿Qué resumen Se han visto amigos? Saludos Brandy A ver amigos El chat Por ejemplo Les digo Les advierto Que el chat Está retrasado Un minuto Más o menos Pero yo los estoy Leyendo No hay problema Ustedes comenten Yo los leo Para entrar En contexto Aquí En el live No se preocupen Amigos Vamos a estar aquí Vamos a empezar A bocetear Miren Ya tenemos La primera parte Que es el rostro De All Might Fue culpa De un coche Que me dice Una broma Para que veces Yo no he visto Pero si sé que es De Gatorade La pregunta no sé si solo es de Gatorade A All Might El símbolo de la justicia Amigos Ya lo dibujé Una vez en mi pizarra Así que Supongo que quedará Chévere A la gente Que no sepa El día de hoy Vamos a estrenar En live En Twitch Así que La gente Uy Ya se cargó Mis audios Espérense La gente Puede ir Ya al link Que está ahí Síganme Y luego de Hacerse dibujo Nos vamos para allá Espérense Amigos Que estaba cargando Mi celular Espérense Espérense Que si no se apaga Dibujo El dibujo Lo vas a hacer Todo a lápiz Igual que el Itachi No, no, no Este dibujo Solo va a ser Boceto Ojo Pero luego Ya lo pintaremos Oh, este miedo No se apaga Espérense Que lo va a poder Espérense Espérense Saludos a la gente La otra semana Solo falta editar Lo vamos a dibujar Rápidamente Al Al Bueno ¿Cómo se dice? All Might Hola Hola Soy nuevo en el canal Dice José Luis Gracias José Luis Por unirte al canal A la gente que está entrando Les he dejado fijado Como mensaje Mi link En Twitch Porque luego vamos a ir para allá A continuar Así que Si pueden Denle click No tengo el app No es necesario tener el app Amigos Solo tienes que abrir el link Y te abre una página en Google Ya Si no No te has creado una cuenta Pues es fácil Solo conectas con tu Facebook Y Listo Es como YouTube Nada más que tenemos la fe Amigos La fe Que no nos caiga el copyright Porque si no Nos vamos a la mierda Vamos con el All Might Miren Ya tenemos Ustedes nada más Tienen que dibujar La sonrisa del All Might Y ya después Todo Está listo Miren A ver Vamos a ¿Lo ven bien? Si lo ven bien ¿No? El jueves Si El jueves Suben el dibujo El reto Oye ¿Por qué no haces videos Dibujando Semirrealista? Porque no sé Semirrealismo No Si sé Pero no Oye amigo ¿Sabes cuánto demora Hacer un dibujo Y cuánto demora Hacer un realismo? Vamos a tirar Acá una semana Dibujando Ahí está Brandon Dice que Ha visto Mi dibujo El semirrealismo Voy a mandar Un mensaje Acá Al Al Instagram Para que se unan Ya Espérense Un segundo José Luis González Saludos Para ti amigo Gracias por unirte Al canal Ahí dale Seguir también Al Twitch Nada más Voy a mandar Un mensaje Acá Al Instagram ¿Dónde estoy? Acá está Hola ¿Qué tal amantes del arte? Desliza hacia arriba Que estamos dibujando A All Might De Boku no Giro Miren Aquí está Miren Aquí está Ya lo estamos dibujando Así que Desliza Que vamos a estar En YouTube ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo está quedando? Ustedes Si ustedes también pueden ir avanzando Mira Lo que hemos hecho acá Les recomiendo a ustedes Es empezar por el círculo Y luego empezar por la parte De la Bueno La sombra del ojo De la nariz Luego de eso Empieza ya A hacer la sonrisa A ver Voy a compartir Espérense un momento Amigos Vamos a poner Live Dibujando A All Might Vamos a convertir Le doy a convertir Y seguimos Ya estamos Yo si sé cuánto se demora Hacer un dibujo realista Ya pues Entonces ¿Cómo voy a hacer realismo En live? Estás loco amigo ¿Crees que no duerma acá? Demora demasiado Ahora comenzamos a hacer Los cabellos locos Del All Might Soy Carlitos A partir de hoy Me llamaré Wizard Dice ¿Por qué amigo? ¿Por qué es eso? ¿Por qué no te llamas Carlitos Nada más? Vamos a continuar Haciendo los cabellos locos Del All Might Hasta arriba Toda la gente Que quiera ir Luego al Al otro live Que vamos a hacer Terminando All Might En Twitch Ahí está el link Fijado Para que se puedan unir Y continuamos El live Allá Así que ya saben Nuestro primer live Para que se vayan a unir Seguir Vamos a llegar A la meta amigos Y podemos hacer Las reacciones También De los dibujos De los retos Allí Para que la gente También se vaya uniendo Así que All Might A mí me demoró El cosplay Que tiene En mi rodilla Las orejas A Hanna Ahí está creo Ahí vamos Bien Creo que es la luz Espérense Voy a tratar De apagar La luz Se fue la luz Amigos Pero se mira Épico Ahí Alumbro un poquito Y voy a Voy a aclarar La cámara Acá arriba Ahí está Ahora si se mire Mejor Creo Vamos Vamos Saludos Desde Lima Dice Enrique Kulki Gracias Enrique Ya se ve mejor Se ve mejor Y ahora si La mesa Creo Yo nada más Estoy brillando No importa La luz Es que la luz Me ve directo Es una lámpara Nada más All by ¿Quieren que lo delineemos Al toque? Lo puedo delinear Al toque Con plumones Nada más No lo vamos A alcanzar A pintar O si quieren También Toda la gente Que se está sumando Ya terminó De hacer su tarea Amigos Se están haciendo La tarea Y están viendo El live Oye ¿Qué es esa música? Vamos a despertar A la gente Con la música Vamos a poner Otra vez El rap anime José Luis Hace media hora Te he saludado Hace rato Estás que pide salud La música La música de Kimi no Nawa No sé Ese Anthony Se sabe Todos los openings A ver amigos Vayan comentando Que openings Quieren escuchar Para Luego Empezar A ver Todos los openings Que ustedes Quieren escuchar Comenten Comenten ahí Mientras que yo Termino de dibujar Ese tipo Gorra ¿Qué pasó con Twitch? Ahorita nos vamos Ahí le dejé el link Para que se vayan uniendo Para que la nueva gente Que esté entrando al canal En YouTube La nueva gente Que esté entrando al YouTube Vaya corriendo Luego Le das click al link Y vamos a Twitch Ahorita Pero primero Vamos a terminar Este dibujo Lo que pasa es que La gente nueva Que se está uniendo al canal Le estoy diciendo Haciendo partísima Amigos Como soy nuevo En Twitch Si voy de frente Nadie se va a conectar Pues entonces Aquí la gente Que está entrando Le estoy diciendo Oye aquí es el link En el comentario fijado Le dan click al link Me siguen Terminamos a All Might Y nos vamos directo a Twitch Lo hago para la gente nueva El primero De Fire Force Dice acá Ponte esa rola Legendal Desde Perú Saluda desde Arequipa Dice Piero Goizueta De Arequipa Saluda a mi jefe Que está de cumpleaños Dice que a tu papá Saludos al papá Dice No he entrado hoy día Sakura Chan Por si acaso No he entrado Orokana tampoco Acá ayer Una pelea intensa Cuando hemos estado Dibujando acá ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Ese que estuvimos dibujando? ¿Se llega a ver o no? Estoy dibujando Y no se llega a ver Avisen Ahora sí Vamos, vamos, vamos Boceto nivel dios Amigos del All Might Recuerden que el puño No llega de llegar Arriba de la cabeza El Opedi De Darling De France Ponte Ese de Boku No Hero Sin copy No, es que yo lo pongo Al azar, Anthony No lo elijo Yo lo dejo Correr nada más Y puede ser que llegue Una del Boku No Hero Sin copy No los elijo Como que YouTube Ya sabe que escucho Y lo repite Ahí nada más Arte Dart De Colombia Ayer estuvimos dibujando A Itachi El Itachi Todavía no lo terminamos No avancé nada ayer Hoy día Toda la mañana Me pasé configurando El Twitch Y para abrir El YouTube El OBS El Street Blast Tuve que cerrar El de Twitch Entonces supongo Que no se hayas configurado Así que Si no F en el chat ¿Cómo se llama tu canal? Borra Pitape ¿Cómo más se va a llamar? Amigos El link está fijado En el comentario Denle click al link Nada más Y los redirecciona Toda la gente nueva Denle click al link Si no lo encuentra Porque hay gente Dice No lo encuentra ¿Cómo todo va a venir Si no he empezado? Denle click al link Y listo Gorra que humilde Ya Nare Nare Ya tenemos Al All Might Epic Epic Win Pal Face Saludos Saludos A toda la gente Que se está uniendo A este live Recuerden que Ahorita Ahorita Nos vamos a ir Al Twitch Metal Cornet Vamos a delinearlo ¿Quieren que lo deline Nivel de los ahorita? Con plumón Nada más Mira con mi Plumón Aquí estamos Con Deku Esperando tu saludo Bro Dice ¿Quién es Deku? En Twitch Tengo otro nombre Amigos ¿Por qué se cambian De nombre? A ver A toda la gente Que tenga Una cuenta En dibujo Que tenga No sé Que quiera conseguir Algún seguidor En Instagram En Facebook En Youtube No se cambien De nombre Tienen que tener El mismo nombre Para que la gente Los busque Digamos que yo En Instagram Me llame Gorras Pintadas En En Youtube Me llame Este Gorras Pintadas 4K En 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 TikTok Art Full HD 4K Gorras GP punto No sé qué No sean Sosos Así nadie Los va a seguir Tienen que Que llamarse Igual Si no ¿Cómo los buscan? Yo por ejemplo En Facebook Soy como Gorras Pintadas En Youtube Como Gorras Pintadas En Instagram Como Gorras Pintadas En TikTok Como Gorras Pintadas Para que veas Los dibujos a velocidad Yo por si acaso No me vas a ver bailando No seas payaso Y Ahora tenemos el Twitch Para ir Reaccionar Con fe amigos Porque no nos den el van Saludos desde México Antonio En Twitch Tengo el nombre De mi ending Edding Hart Pero si Deku Es el principal Del anime Que estás dibujando Este no es Ya Pero No se llama Deku Con respeto amigo Es mi rodilla Izuko Midoriya Lo traté de cambiar Pero Twitch No me deja ¿Alguien se ha dado cuenta Que esa cuenta De Artis HD Es falsa? Y ahorita llega Una cuenta Porque ayer También se unió Que es dibujazos Así que ¿Quién quiere Que le dé Van a Artis HD? Comente uno Si le doy Van a Artis HD Ahorita en el chat Comente uno Comente uno El que comenta uno Llegamos a Diez comentarios De uno Y le doy van Saludos Duvan Por conectarte Gracias Duvan Clark Que me acuerda De ti Ahí está Álvaro Uno ¿Quién más Quiere que le van? A la gente Que está comentando Les digo Que el live Está retrasado Un minuto En el chat Así que Yo las voy A estar leyendo Así que No se preocupen A la gente Que está comentando Ahí Si su saludo Llega Después de un minuto Es porque Está ahí Ya Le doy van Se acaba de unir El Fabiar Para ver Si se conecta Sakura Chan Dice Saludos a toda la gente Que se está uniendo Vayan comentando Vamos 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 a empezar A delinear Acá Este plumón Es este Para hacer lettering Así que Vamos a utilizarlo Para delinear A ver que tal Nos vaya Es plumón Es colara Ya ven Por eso Su punta Es bien gruesa Tiene doble punta ¿Quién más quiere Que le van La madre Se me fue Por la culpa Se me fue un culito Por la culpa ¿Qué dice? Lleva la casa Con mamá Ya me llegó Ya me llegó Ya me llegó Ya me llegó El Artis Lo voy a ganar Chao Artis Eche Hakai Hakai Ya está Vamos a empezar A delinear Con pulmón Rápido Esto No lo sé Rick Dice Ya le apliqué Hakai Amigos Tranquilos Tranquilos Para que no se excite El chat Porque el chat Se excita El chat Vea Artis HD Se excita No sé por qué El chat Vea Artis Master Ahorita También se excita Ayer se conectó Dibujazos No seas payaso Es la misma Cuenta Tengo clases Chavo Pero es el verdadero Y a mí Que me importa Que es el verdadero Igual lo vale Te banearon Dice Dasmon Dasmon Viene a buscar pelea No está Orocana Dasmon Hoy día A la gente Que dice Oh ¿Por qué El Twitch ¿Qué fue? Ahorita Nos vamos A Twitch Espérense Que vamos A terminar De delinear Eso El canal De prueba Saludos A toda la gente Que se está uniendo Vayan comentando Sus países Vamos 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 a empezar A dibujar Tengo clases Está bien Pero estoy activo ¿Qué opinas De la gran comunidad? No sé ¿Cuál gran comunidad? Si nadie se une De milagros Se están uniendo Ustedes Si están ahí Mitad de hoja Están con la clase online Y mitad de pantalla Están con el dibujo Vamos a aplicar Las técnicas centrales En vigor Y acercarte a la hoja Uy Ya cargó Ya cargó Ya cargó Mi batería Espérense Ahí vengo Saludos Ahora ya está Bien el nombre ¿Qué? El nombre más épico De la vida Desde Perú Vamos Vamos a empezar A dibujar Te apuesto Que ahorita Se conecta El mismo pata Pero se cambia La cuenta Y se pone Dibujazos Te apuesto Te apuesto Que se conecta En un rato Dibujazos ¿A cuánto quieren perder Amigos? Estoy que vine viendo El video Alan Moreira Le sale toda la primera Esteban Era imposible Dice ¿Qué? Está quedando genial Dice Duba Hola bro Que quede bien El deliliado Dice Alan Moreira Gracias Gracias a toda la gente Que se está Uniendo Al live El día de hoy Estamos aquí Rápidamente Haciendo un tutorial Nivel Dios Para todos ustedes Veloz amigos Porque luego Nos vamos a ir a Twitch A seguir Con el live Son cuatro y media Aquí en Perú amigos No sé a qué hora Serán en su país Así que apúrense Con la tarea Que luego nos vamos A la otra plataforma Antes que Sonic Otra vez nos Nos bloquee el live Oye ayer nos bloquee el live Y a veces ¿Para qué quieren Que reaccione el trailer? Uy ahí viene el rap Creo Oni-chan Voy a crearme otra cuenta De Twitch Ya vengo Falta que venga Transformado Saludo bro Gracias Estás hablando de mí Dice Toda la gente Vayan comentando Su país Vamos a ponerle velocidad Sin velocidad No hay emoción En este opening Ahora sí Otra cosa Aquí son las 3 y 35 En Honduras Acá las 3 y 36 Amigo Ah Honduras y Perú Tenemos La misma zona horaria Amigos Vaya dato Perturbador Chile dice Nintendero Youtube Lo banearon Sí Banearon No se cortaron El live Bueno No tiene Nada de malo Lo cortaron Lo bueno que O sea Suspendieron El live Nada más No me cayó Nada de Van Nada de esa Vaina Fue lo bueno Gracias Sony Fue lo bueno Lo único bueno Del de ayer Pero Nuevamente Resubí el video No se atrevan A crearse cuentas Falsas Porque ya Saben lo que hago Toda la gente Que está entrando Denle click Al link Del twitch Vayan a seguir Amigos Que Luego Vamos a ir Para allá Y De repente De forma Improvisa Se corta el live Y no los quiero ver Que fue Se cortó el live Que miércoles De canción es eso Habrá alguien Que lo cante En real Esa vaina Vamos a buscarlo Después Que carajos Imposible Dice Gorra Decidí Venezuela Colombia ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué amigo? Artemis de Perú Justo yo Le liando a toda Dice ¿Qué dice? No quiero creerme Cuenta Bueno amigos Vayan yéndose Porque ahorita Va a terminarse Ya El live Solo les digo eso Acá Senpai Dice Dos años Y ya va a llegar A medio Dios Gorra Ya no No llega Dice Chale amigos Es que yo no dibujo Koku Koku Son muy fáciles Un saludo Para la gente Que le gusten Los Koku Que no volverán A ganar Por un buen tiempo Creo Solo cuando Ese falta De likes Ahí hago Los Koku Ya te he dicho Ya Toda la gente Que tenga su canal Hagan Koku Nada más Como dibujazos Como arte Como arte master Para que lleguen Rápido Amigos Si no Hoy me acabo de dar cuenta Que por ejemplo O sea Ellos dibujan bien Los Ellos dibujan bien Los Koku Pero otros animes No dibujan bien Ya he visto Varios videos Miré el que me dijo Ahí son ese día Oye arte master Ha subido un video De Que no es Koku Me dijo Fui a ver Nada más la miniatura Y era un Luffy No jodas Ese Luffy Estaba Uno de ustedes De los seguidores Le gana ese Luffy Que ha dibujado Este martes Muchos de los seguidores De ahí Dibujan mejor Que arte master En ese Luffy Puedes dibujar A Kaneki Ya hemos dibujado A Kaneki Ya en un live Así que La gente La gente Que ya sabe Puede entrar Al canal Y darle click Ahí a A los videos No he avanzado Nada de todas Solo tengo El boceto Dice Saludos a José Daniel Desde Cusco Ponte una de banana Ya después Vamos a ir A la gente Que está entrando Recién al live Luego Nos vamos a ir A escuchar Opening A Twitch Así que Toda la gente Vaya dándole click Al link Que he fijado Como comentario En Twitch Aquí en el chat Y vaya yendo Siguiendome Porque Nos vamos a ir Ahorita Del YouTube Y nos vamos a ir A Twitch Así que Ahí es el link Para que me puedan seguir Como comentario fijado Luego no me diga nada Amigas ¿Qué marcador Estás usando? No es un marcador Es Fabiars Es un Es un Brush Lettering De la marca Artesco Es un plumón A base de agua Pero Lo estoy utilizando Para delinear Ese es un plumón Para hacer lettering No es para delinear Pero Como mi poder Es más de 8000 Lo uso para delinear Borra ¿Cuándo es el sorteo Primo color? Cuando tenga plata Saludos A toda la gente Que se está uniendo Vayan comentando Su país Ahí está Leonardo Justin Ahora Yata ¿Qué carajo? No tengo Twitch No es necesario Tener Twitch Amigos Tienes que darle click Al link Nada más Y te abren Google Dibuja un toro ¿Por qué dibujar un toro? El toro de Red Bull Dice Red Bull Ya no salen En los comerciales El toro de Red Bull Batalla de gallos Ahora es All Might Aquí Ahí Con el pulso Nivel Dios Ahí está Por si acaso Este plumón Mancha demasiado Miren Porque es Plumón a base de agua Dibuja el Mechi Dice Que con la Con la PSG Ahora No dice Se gusta mucho Esta marca No la tenía ahí Y bueno Si me gusta Es que acá en Perú Venden demasiado Esa marca Tiene un montón De productos Aunque ustedes No lo crean Y me llaman Bastante atención Sus Sus cajas Que son diferentes A la de Fabián Castillo Que solo son La cajita roja No con Con tu ¿Qué mierda tiene? Tiene un loro creo Un castillo O algo así ¿Y qué hay de Sakura? Dice No sé Sakura no se unió ¿A no antes se unió creo? O no Me pareció que la vi Pero No he entrado hoy día Tiene tarea Seguro Toda la gente Vaya uniéndose Que ya miren Ya estamos por terminar De delinear Después no se quejen ¿Dónde te fuiste? ¿Por qué el live Se fue de repente? Vamos yendo ya El All Might Vamos a bajar un poquito Para que lo vean ustedes Alonso Saludos ¿Cómo entro el Twitch? Dice Torres Jampierre Dale click al link Que está ahí He puesto un link Ahí en el chat Está fijado Ahorita vamos a ir Para allá Espérense Voy a bajar un poco Eso Fabio aprovecha Dice A ver Voy a invocar a Sakura-chan A ver A ver Voy a invocar a Sakura-chan Vamos a ver Si Zen y Saran A ver ¿Cómo Sakura-chan? Vamos a ponerle Live en YouTube Invocando a Sakura-chan Jutsu Sakura-chan La invocación Vamos 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 a empezar A delinear esta parte Del All Might El símbolo De la justicia Oye El Anthony sigue ahí Se fue creo Se iba a cargar agua creo Cerrado de dibujar Megalón Dice Fusiones de personajes Deas clases Y dibujo No No de clases Fernando Saludos Ojo A la gente Que está entrando Recién en Live Si no le respondo Rápido también Es porque el chat Está como que Hay unos minutitos Atrasados Un minuto creo Atrasado Primero sale mi video Y luego leo el chat Entonces El chat está Diferido por unos minutos Así que Tranquilo chat No se preocupen Pronto ya llegará El internet de la NASA Para el canal Y seremos Ricos Mañana tengo examen Dice ¿Qué hago? ¿Estudio o me hago en Live? Estoy editando un video Dice Anthony Orocana se resintió ayer Dice Ahorita entra en Orocana Seguro Tiene clases Según ella tiene en el colegio Me dijo Y seremos Ricos 4 y 45 Amigos Aquí ahora nos vamos Digan ustedes Ya nos vamos A Twitch O todavía Les hago caso A ustedes Amigos ¿Qué dicen? Es momento Es momento O no es momento De unirnos A esa plataforma Mientras terminamos De hacer ese Diseño nivel Dios del All Might Terminando de delinear Te vas a Twitch Si no Para aprender Mi compu Si terminando De delinear Ya no Vamos a Twitch Vaya aprendiendo Su compu Pero lo puedes abrir En el celular No hay problema Amigos No es necesario Tener el app Solo entras a Google Y sale el Twitch El link Está ahí En el chat Ojo 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 No es necesario Tener el app Pero ya Si quieren Descargar el app Vayan uniéndose Yo puedo Bueno A la cantidad De seguidores Que tengo aquí En el live Y la cantidad Que me están siguiendo En Twitch Ahorita Todavía Varia gente No se ha unido Así que amigos Pueden ir yéndose Ya Mientras terminamos Al All Might Dale gorras Con fe Con fe Dice A las 5 A las 5 Ya a las 5 Hace rato Estoy esperando Dice El X13 Ya ahorita Ahorita Nos vamos Ya Espérate que Voy a Terminar de delinear El cabello Ya el cabello Y nos vamos A las 5 A las 5 Quedan 10 minutos Saquen la canchita Que nos vamos A escuchar openings Toda la gente Que es Ahí del anime Fans Nos vamos A ir para allá Un rato A probar suerte Para ser millonarios Amigos Y seremos ricos Que tal Que tal Miraron ayer El trailer Del Spireverse Seguro a las 5 A las 5 Ya gorras Prepárate Para la nueva temporada De Goku No pico Protagonizado Por Andrés Y Brocan Chale Returbio Esa nueva temporada Aquí con el pulso Nivel Dios Para delinear Esta zona Fuá 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 Me pasé Fuá La miércoles Casi la ca Para que salga Puntita Ahí está Se está cagando La tinta del plumón La verga A ustedes No están viendo ¿No? Voy a bajar más La hoja Que huevo Dibuja Naruto Con el zorro De las 9 colas Dice Ahora ya me voy a comprar Mi maíz Por cor Ya vayan corriendo Nos vamos ahorita Y seremos ricos Premio Nobel Oto Premio Nobel ¿Qué tal? ¿Qué tal El lago del doblaje Amigos? Igualito Igualita La voz de Harry Orocana es mujer Ya me lo demostró ¿Qué? Tranquilo Chal Ñame te cuidas Chal Tranquilo No suban el volumen Espérense Que acá Va a haber una tirada A nivel Dios Para delinear esta zona Vao Pause Tiene que salir bien Esta zona Ahí está Los dominicanos Somos talentosos Dibujando Dice Yosin Ya dije Messi Ya me voy a Twitch Ya me voy a Twitch Para crear mi cuenta Nos vemos allá Te veré en Suecia Regresaron los 6 sinestros Ey gorras Hacemos un dibujo De mi canal Y tú El tuyo Ala Que ofertón amigo Vamos con fe Vamos a dibujar Esta zona Vamos a dibujar En esa zona Y ya casi Lo terminamos Y seremos Y seremos ricos Andrés Manda la foto De Rocano Returgo el chat Hazte un dibujo Del Spider-Bash Ahorita Al nivel Dios Joder Está quedando épico Recién veo la pantalla Como Recién miro la pantalla Como está quedando Vamos a mandar ahorita Una historia Al Instagram Para que la gente Que no ha entrado Se la ha perdido El live El día de hoy Y seremos Ricos Te veré en Suecia Pasa la técnica Vamos 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 A compartir La historia Para que la gente En Instagram Diga Vamos a poner acá Live En YouTube Y seremos ricos Os voy a compartir Después en ese amigo Ahora Voy a poner el link acá Espérense amigos Recuerden que el chat También está atrasado Un minuto Por si no los leo Los leo después de un minuto He vuelto Nichan dice Men Dibuja A Mech No sé quién Se ha vuelto Mejor y poquito La verdad Sabían Ya eliminaste el video De la noche De Spider-Man No Ahí está O sea La reacción Donde sale el video No está Sale otra reacción Sale otra reacción Porque Sony No deja No me dejó Ponernos live Pero si lo hubiese editado Si no Si dejaba Porque he visto Que ya editado Sale Tengo que Tengo que agregarme Una cuenta En Twitch Corran Si Vayan corriendo Como se crean Una cuenta Es fácil Amigos Solo lo unen A su Facebook Ocho minutos Ocho minutos Amigos Y nos vamos Al otro live Para continuar Ya vayan tomando asiento Sacando los audífonos Vayan sacando los audífonos Para escuchar música De la buena Su poder es más de 8000 A delinear Mi poder es más de 8000 A delinear ¿Por qué no delineé Con esto antes? Es más fácil Además toda la mano Me está manchando Mira Así que Vamos a poner la casaca Creo Vamos a delinear Esta zona Y ya casi Terminamos Al All Might ¿Qué dice? Entré a un server Y le puse ñ Y dice Hagamos un video Amigos ¿Qué ofertón? Qué payaso ¿Qué dice? Todavía dice Uy Pokémon K Gorra ¿Sabes cómo puedo Evitar dejar líneas marcadas? Borrar Mira Yo borré con el limpiatipo Pero es que Debes utilizar Un lápiz Que no deje tanto grafito Si tu lápiz Deja mucho grafito Ya fuiste Eso es Por el lápiz Te veré en Suecia Te veré en Suecia Amigos Ahí nos vamos Ya casi Es la hora Es la hora Y justo hemos terminado ¿Ves? ¿Ves la velocidad Con la que se está dibujando ahora? Gracias a los Gracias a los retos Que nos podemos Dibujando En Instagram Cada semana Un dibujo ¿Quién se hace como Diez dibujos al mes? Ahí está El All Might En esta parte El All Might Tiene la capa Así que vamos a Pintarle de negro Dibujame si dice Garra Como puede Darre Jarlín Arca Buenas Saludos a la gente Que se está uniendo Vaya comentando su país Y fíjense bien En el link Que le he dejado Allí Para que se puedan unir Al otro live Porque ahorita Nos vamos a ir Para allá Exactamente En 5 minutos Toda la gente Que se está entrando Que es nueva Vamos a ir a otro live Que está El link Allí En el En el chat Así que toda la gente Vaya dándole click Al link Que vamos a ir Vamos a estar allá Vayan amigos Vayan Ahorita Cortamos el live Aquí Y ya te voy Esperando allá Dice Vayan 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 Nos vemos allá Les estoy advirtiendo Ahorita corto Nada más De repente Pum Se corta Vaya yendo al link Gorras Que se tiene que hacer Nada Solo le das click Al link Y te va a salir La pantalla Ahí de espera Me tengo que crear Una cuenta Si quieres Crearte una cuenta Pero no es necesario Tener una cuenta O sea Para que me sigas Te creas una cuenta Pero si quieres ver El live No es necesario Tener la cuenta Tengo que descargarme El app No es necesario Descargarte el app Solo tienes que Entrar Le das click Al enlace Y si estás en tu celular Te va a llegar a Google Si tienes el app Descargado Te va a llegar al app Si estás en tu computadora Te va a llevar también Allí A Google O al app Si lo has descargado Así de fácil es Amigo ¿Por qué tienes miedo Darle click? Vayan yendo Y ya tenemos Al All my ¿Qué marcador es? Dice Anthony No es marcador amigo Es un plumón Con el que se hace lettering Mira Pero lo uso Para hacer este Lo uso para Delinear Por primera vez Y está quedando chévere Es un plumón Con el que se hace lettering Con el que se hace letras Pero lo estoy usando Para Para Delinear Y está quedando épico Mira Lo que pasa es que Tiene punta pincel Y esos Plumones Que son de lettering Pues tienen más sensibilidad En la punta Que Un plumón Copic O lo demás Porque los copics Son para pintar E ilustrar En cambio Esto es para dibujar Las letras Entonces tiene que ser Más flexible Pero Eso es Plumón a base de agua Por si acaso No se confundan Porque luego Si le paso el copic Encima Se va a chorrear la tinta Aquí lo único Que tengo que hacer ya Es este Pintar con colores No puedo pintar Con marcadores Aquí Porque si no La tinta se chorrea Porque estos plumones Son a base de agua Quedan tres minutos Nos vamos ya amigos El chat está retrasado Un minuto amigos Así que Vayan yendo Nos vamos a ver Dale click al link Que ya Voy a estar abriendo ahorita Vamos a estar abriendo A ver Voy a abrir ya A ver Vamos a abrir Porque igual Tengo que bajar La cámara de acá Así que tranquilo Gente Todavía no nos vamos a ir Tengo que abrir Este La cámara Que está acá arriba La voy a usar Para Para grabar a mi Saludos a toda la gente Que se está uniendo Gracias por conectarse Estoy leyendo Sus Mensajes Amigos Vayan dándole click Al link Porque ya voy a estar Empezando en Twitch Ahorita Vamos a abrir el link Para estar mirando videos Ahí Saludos a la gente Que se está uniendo Vayan conectándose Amigos Que vamos a estar Allí En el live Vamos amigos Ahí estoy abriendo Ahorita estoy abriendo Acá La cámara En el Twitch A ver Mientras que se va abriendo Esto Donde está la cámara En el Twitch Saludos Saludos a toda la gente Gorra Los plumones A base de alcohol Sirven para papel Camp sombrizo Claro que sí Claro que sirven Claro que sirven Amigo Vamos a A abrir la cámara Aquí en el Twitch Para comenzar Con este Video Listo Un saludo Para toda la gente Que se ha quedado Hoy Así que vamos A ir Van de link Dice El link está fijado En el chat El link está fijado En el chat Vayan corriendo amigos Vamos a estar allá Vayan al link Ahorita corto la transmisión Y me voy allá Nos vemos allá amigos Gracias por conectarse El día de hoy En esta transmisión Dibujando A Bueno Por dibujar Aquí A ¿Cómo se llama? All Byte Así que toda la gente Vaya yendo El link está ahí El link está ahí En el chat Nos vemos allá Nos vemos allá Estoy prendiendo ya Tengo que bajar la cámara todavía Así que por eso Los voy a cortar aquí Porque si no ¿Con qué cabra me grabo? El link está en el comentario fijado Nos vemos amigos Gracias por quedarse Gracias por quedarse Capturen la pantalla si pueden Y me etiqueten en Instagram Nos vemos en Twitch Vayan corriendo Vamos a realizar todo Ya tenemos la canchita Ya tenemos todo preparado Vayan yendo amigos Nos vemos allá Vayan yendo al link Que está en Twitch Vamos a estar transmitiendo allá Vamos a cortar ese live Ahorita aquí Por si acaso Vayan yendo al link Que está fijado en el canal Vayan yendo El link está fijado allí Me pueden encontrar en Twitch Como gorras pintadas Vayan corriendo Vayan corriendo amigos Saludos a toda la gente Que se está uniendo Vayan corriendo allí El link Vayan yendo al click al link Nos vemos amigos Nos vemos allá Ya voy guardando todo Porque vamos a estar En la transmisión ¿Ya le dieron click o no? Respondan ahí Comenten uno Si han dado click al link Ya se están uniendo Porque yo ahorita Guardo todo amigos Tengo que bajar La laptop Tengo que poner acá La cámara Ahí vamos Dice Vamos Vayan Estoy guardando El dibujo Tengo que sacar El teclado Mientras que estoy guardando Vayan yendo Vayan Nos vemos allá Corta Dice Vayan Ya le dieron click al link Vayan yendo Tengo que poner la cámara Todavía Tengo que sacar Esta cámara Que está acá arriba Que ya apagué Y bajarla Ya le dieron click Ya le dieron click Ya van yendo Que ahorita Aparejo por allá La teletransportación Estoy bajando la cámara Si no ¿Con qué me voy a grabar? Y como se comenta Dice Ahí están Los comentarios Payaso Ya estamos acá Miren Ya tengo la cámara acá Voy a enfocarme a mí Es que la cámara La tengo que poner acá al frente Esta cámara Con la que estoy grabando Es la de la webcam Pero esta se ve mejor Así que con esa Vamos a estar en Twitch Así que Vamos a pasar acá el cable Mientras creo que Ya se están yendo ya Ya váyanse ya ¿Qué se me cago? No voy a estar acá Apura dice Go, 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 go Espérate, espérate Que tengo que comentar Espera mierda Ya está Tengo que pasar la cámara acá Ok Ay, que no No te muevas cámara Ahí está bien, creo Si entro no podré comentar Ya tenemos todo Creo ya Ya tenemos todo Amigos Ah, no Bota dice Vayan yendo ya Vayan a darle click Al link Que nos vemos allá Voy a bajar esto también Así que Muchísimas gracias Por haberse quedado El día de hoy en el live